En relación a la actividad que se va a desarrollar el jueves 23, ahora de junio, que se está pensando que sea en frente del comedor, pero que si está muy frío o si hay llovizna, se pueda realizar dentro del comedor, es una actividad que nos propuso la Secretaría de Bienestar y nosotros desde la Dirección de Deportes, básicamente desde el Taller de Artes del Circo, vamos a hacer una actividad que incluye, digamos, una puesta en escena, acrobática y de malabares, en relación con la temática con la que se viene trabajando para las jornadas de prevención de los consumos problemáticos dentro de lo que es el ámbito universitario. Así que vamos a estar ahí, trabajando con una compañía que se está gestando ahora, que si bien no tiene un proceso profesional aún, están por ese camino y bueno, llegando a mitad de año nosotros teníamos la idea de justamente hacer alguna presentación interna, pero resultó ser que va a ser externa. ¿Qué cantidad de estudiantes están participando de esta conformación y qué propuesta van a llevar a estas jornadas puntualmente? Bueno, en este caso, particularmente en esta propuesta, son 10 participantes que son estudiantes de diferentes carreras, algunos, y otros externos a la universidad que vienen a participar del taller. y en conjunto hemos preparado una intervención que vamos a realizar, una intervención artística que vamos a realizar en el comedor en el marco de las jornadas de prevención que está organizando la Secretaría de Bienestar.